Quiero compartir contigo sobre la exfoliación química. Hola, soy Gina Morano, esteticista holística y tu mejor aliada en el cuidado de tu piel. Si bien algunos expertos afirman que los exfoliantes físicos, que fue lo que hablamos en el vídeo anterior, son demasiado rudos y que no deberían utilizarse y que es mejor utilizar exfoliantes químicos, la realidad es que un exfoliante químico cuando se usa en exceso o inapropiadamente también puede irritar tu piel, maltratarla, crear desórdenes en ella, como lo es el caso de un exfoliante químico muy famoso, muy conocido, que es el ácido salicílico, que es un ingrediente común utilizado en los productos para combatir arnés, poros abiertos o dilatados y piel grasa. El truco está en encontrar la exfoliante adecuada para tu tipo de piel y utilizarlo de la manera correcta. También debo decir que este tipo de exfoliación no puede ser la ideal para todo tipo de piel. Hay pieles que simplemente no reaccionan bien a estos ácidos utilizados como exfoliante, a pesar de utilizar todos los protocolos y cuidados necesarios. ¿Cómo funciona un exfoliante químico y cuál es la diferencia con un exfoliante físico? Permíteme, hacemos este ejercicio para mejor comprensión. Supongamos que esta es la primera capa de nuestra piel llena de impurezas y de células muertas. Aquí tengo un exfoliante físico y el exfoliante químico, que lo que hace es disolver las células muertas y otros depósitos de impurezas como el sebo, etcétera, en la piel. Un exfoliante químico disuelve el pegamento intercelular que mantiene las células muertas unidas. Son particularmente efectivos cuando hay una piel con mucha congestión, cuando queremos disminuir la apariencia de nuestros poros, manchas y arrugas. Se eliminó esa capa de células muertas. Ahorita vamos con el físico, que el físico lo que hace es lijar literalmente la superficie de nuestra piel, eliminando las células muertas con un agente granulado carraspocito. Y así eliminamos otra capa de nuestra piel. Los exfoliantes químicos dan resultados hermosos y más duraderos en la piel, pero es un proceso lento que requiere de un uso continuo del producto, más o menos un uso de tres o cuatro o más semanas para ver resultados. Los exfoliantes químicos pueden tener hidroxíacidos suaves del tipo alfa o beta. Este último incluye ácido láctico, ácido cítrico y ácido glicólico, que es mi favorito y es el que está en la exfoliante mascarilla BioVital de mi línea de Pinto Meiro, con extracto de piel de tomate y rosas. Otro ingrediente también muy utilizado en las exfoliantes químicos son las enzimas. Algunas cositas para tener en cuenta. Debes hacer una prueba del producto en tu piel, un parchecito para confirmar que el producto no va a causar ninguna reacción adversa en tu piel. Lo siguiente, y esto también es bien importante, todo lo que te estoy diciendo acá es de mucha importancia y debes tenerlo en cuenta. Y esto es sobre todo especial, que debes adaptar a tu piel a los ácidos. Es mejor ir moderadamente y poco a poco para no crear problemas de irritación o dermatitis en tu piel. Un exfoliante químico puede venir en fórmulas de productos de suero, tónico, gel o mascarillas. Recuerda que debes ser muy constante e ir poco a poco para obtener resultados. No te rindas. Después de una o dos semanas no es el tiempo suficiente para lograr obtener ese florecimiento de tu piel con estos ácidos. También debes tener en cuenta que estos ácidos causan fotosensibilidad. Es decir, que debes proteger a tu piel del sol. Y lo mejor sería utilizarlo en las noches. El uso es súper sencillo. Sin embargo, es muy importante que siempre leas las indicaciones de cada producto que vas a utilizar. Regularmente, como estamos utilizando una exfoliación, se tiene que hacer sobre la piel limpia. Lava tu piel muy bien. Elimina todo el exceso de sudor, maquillaje e impurezas que has acumulado durante el día. Para luego aplicar la exfoliante. La de Pinto Meiro Bio Vital la puedes aplicar alrededor de dos o tres veces a la semana. Y puedes ir aumentando como conforme tu piel se va adaptando a ella. Y como es una exfoliación que quien hace todo el trabajo es el producto, entonces la vas a aplicar simplemente como si fuese una mascarilla o una crema. Si estás iniciando el uso de estos productos con ácidos en tu piel, no los utilices muy cerca de tus ojos. Yo ya estoy acostumbrada, así que me gusta hacerlo hasta esta altura para ayudarme con las arruguitas, con las arruguitas que empiezan a salir por acá. Y en la nariz, porque también puede ayudar con la congestión, el sebo y los poros muy dilatados. No olvides también utilizarlo en el cuello y escote, teniendo la precaución de luego proteger tu piel del sol. Yo estoy tan adaptada ya a estos productos ácidos y en realidad utilizo niveles suaves, no me gusta utilizar niveles muy altos para no irritar a la piel. Así que también, de nuevo digo, ya estoy acostumbrada a ellos, entonces pongo un poquito en mi contorno de ojos, al menos dos veces a la semana para hacer una suave exfoliación en ellos. Lo dejas actuar por alrededor de unos 3, 5, 10 minutos, el tiempo que creas necesario. Como esto funciona es que inicialmente puedes sentir una sensación de comezón o ardor suave. Si es un nivel que te está ardiendo mucho, tu piel se pone muy roja y han transcurrido unos 20, 30 minutos y no notas que esa sensación va disminuyendo, es importante que entonces retires el producto con agua fresca porque tu piel me ha reaccionado bien o le ha gustado el ácido. Ten en cuenta esto, escuchar a tu piel, ellas quien manda, así que retírala inmediatamente si esa sensación no empieza a disminuir después de los 30 segundos. Y ve poco a poco para ir adaptándola y así obtener maravillosos resultados. Ya han transcurrido alrededor de unos 6, 7 minutos, mi piel está un poco roja, es normal, después de todo utilicé un esfoliante con ácido, pero no arde, no tengo sensación de comezón, nada de eso. Eso es una señal de que nuestra piel está actuando bien con el ingrediente que hemos aplicado en ella. Lo que voy a hacer es retirarla con un papel toalla húmedo para luego continuar con mi rutina como normalmente lo hago. Recuerda que puedes obtener esta esfoliante en mi tienda de pintomeiroskincare.com y también el trío o el kit de tomate con todos los productos que necesitas para el cuidado diario de tu piel. Espero te haya gustado este video. Cualquier duda e inquietud lo leo en los comentarios. Bye.